Blue Report, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean ustedes a la canija azul de Blue Report. Y bueno, pues sí nos preguntan mucho y queremos hacerlo lo más sencillo posible para que todo el mundo podamos entender qué diablos, qué rayos fritos pasa en Ucrania. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo escuchamos en todas las noticias? ¿Por qué se mete Rusia, Estados Unidos? ¿Por qué un lugar tan pequeño como Crimea podría ser un conflicto de carácter mundial? ¿Por qué razón? A ver, vamos a intentar ser lo más claros posibles y lo más sencillo para no meternos en cuestiones muy sesudas. ¿Qué pasa ahí? Sí. Primero, es un conflicto entre dos ideologías, la prorrusa y la proeuropea. Esas son las dos ideologías que prevalecen en Ucrania. Y después es un conflicto entre tres etnias, los tártaros, los ucranianos y los rusos. Todas las ecuaciones son a través de estos cinco factores que yo les estoy diciendo. Los prorrusos quieren seguir gravitando dentro de la órbita rusa y satisfacer los intereses rusos para poder satisfacerse a sí mismos. Y los otros piensan que es un mejor camino satisfacerse los intereses a sí mismos siguiendo los cánones de la Unión Europea. Hasta aquí vamos. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Desde luego hay un gran sector proeuropeo y hay un gran sector prorruso. Ese es el motivo por el cual nadie está dominando completamente al otro bando. Crimea. ¿Qué es Crimea? O sea, el grave problema que existe aquí y en el cual el mundo está tenso es porque las tropas rusas están rodeando Crimea. Y Crimea es una república autónoma, pero es parte del territorio de Ucrania. Por lo tanto, un país, Ucrania, está siendo amenazado por las tropas de otro país, que es Rusia. ¿Esto así nada más es porque se le da la gana? No. Tiene una historia. ¿Qué es Crimea y dónde está? Crimea está en la parte sur de Ucrania. Y la gran importancia estratégica de Crimea es que desde Crimea se domina el paso del Mar Negro. Por eso todos están interesados en Crimea, porque el Mar Negro es el mar que constituye un puente de comercio entre Rusia y Europa, entre Medio Oriente y Europa. Y constituye también el paso del petróleo, de la energía, del gas. Son los grandes ductos, pasan por el Mar Negro. Y son los grandes ductos que van de Rusia a Europa. Bueno, ¿de qué vive Rusia? De la venta de petróleo y energía. ¿Quién es su principal cliente? Bueno, su principal cliente es Europa. Por lo tanto, quien controla el Mar Negro, lo controla todo. Ahí es una zona sumamente estratégica. Ese es el motivo por el cual Crimea ha formado parte del Imperio Otomano, de los griegos, de los ucranianos, de los rusos, de todo mundo. Todo mundo quiere poner un pie ahí porque es una zona estratégica. En 1917, Crimea pasó a ser una de las repúblicas soviéticas socialistas de la URSS, después de la Revolución Bolchevique. Entonces, ahí se incorporó. Después, Nikita Khrushchev, hay que recordar que Nikita Khrushchev, que fue presidente de la URSS, era ucraniano. Entonces, es el motivo por el cual, nuevamente, Crimea pasó a ser de Ucrania. Y le devolvió el estatus de República Autónoma y la transfirió mediante un decreto en los 50. Y después, llega, obviamente, el asunto de las etnias. Hay una etnia prorrusa ahí, que es una mayoría, 60% de la población que vive en Crimea es rusa. Sin embargo, ahí hay una minoría tártara, ahí hay una minoría ucraniana. Y la parte norte, pues la mayoría son ucranianos, que votan o que tienen la ideología pro-occidental o pro-Unión Europea. Eso es lo que está pasando. Todo esto es un cóctel muy explosivo, que mantiene en tensión la diplomacia de todo el mundo. La máquina aérea europea la mantiene rodando. Y, por supuesto, a Estados Unidos y a Rusia los mantiene enfrentados, sí, como en los tiempos de la guerra fría. Cualquier cosa, usted puede opinar a través de los mecanismos que tenemos en Blue Report y buscarme en arroba sirodi. Ahí estoy, a sus meras órdenes. La canica azul, en Blue Report. Blue Report, el mundo desde México.